Llevaba catorce tiros y un pistolo no oxidado Llevaba catorce tiros y un pistolo no oxidado Barriaron pa'l calabozo por no estar autorizado De poco valió que tenga dos hijos y un entenado El cuero no vale nada, hoy las cosas han cambiado El cuero no vale nada, hoy las cosas han cambiado Una niebla son tres pesos y el tiro de recortado Barriaron pa'l calabozo por no estar autorizado No voy a hablar de los arreglos que hay que hacer en el polado No voy a hablar de los arreglos que hay que hacer en el polado El hambre tiene costumbre que te hacen acostumbrado A volar por los alambres pa' no acabar en grillado Cuando no se halla trabajo hay que andar como el pecado Cuando no se halla trabajo hay que andar como el pecado Debalando entre los juncos con el aliento apretado Desobando la amargura de furtiviar un bocado Llevaba catorce tiros y el corazón reventado Llevaba catorce tiros y el corazón reventado En antes era otra cosa, la ley miraba el tireo Hoy pa' echarle algo a la olla hay que estar del otro lado La patria sigue pariendo amores desiguales La patria sigue pariendo amores desiguales Los que acuerdan se olvidaron de acordarlo al olvido Que lindo que hubiera sido que no me hubieran fallado Llevaba catorce tiros y el corazón reventado Lo rieron pa' el calabozo por no estar autorizado De poco valió que tenga dos hijos y una entena De poco valió que tenga dos hijos y una entena De poco valió que tenga dos hijos y una entena De poco valió que tenga dos hijos y una entena